¡Qué bonita paloma soy! ¡Qué con sus talas! ¡Rasita por donde quieras! ¡Qué bonita paloma soy! ¡No se lleva con cualquiera! ¡Abre tus alas! ¡A ver, compadre! ¡Qué bonito canta! ¡Los gilgueros en la sierra! ¡Pero más bonito canta! ¡Qué bonita paloma soy! 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 ¡Que bonita paloma soy! ¡Qué bonita paloma soy! Gracias.